Lo que ha deteriorado a los estados del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras ha sido la corrupción. Yo estoy completamente segura que hemos vivido en Guatemala una dictadura de corrupción porque ha sido un sistema diseñado por los corruptos para los corruptos y es cierto que ha habido alternancia en cuanto a presidente de la república pero todos son más de lo mismo, todos son corruptos y han generado impunidad. Esto a la vez contribuye profundamente a la pobreza y la pobreza incide en la calidad de vida y probablemente no hay acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a una vida en condiciones dignas. Es lamentable como la corrupción y la impunidad nos tienen en una situación de pobreza y de falta de oportunidades.